En esta batalla se enfrentan Sofía Casaday y Karen Paz. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Ansiosa. Sí, y sí, me imagino. La posibilidad de estar acá ya es haber ganado. Pero igual lo voy a dar todo porque quiero ser la primera mujer que gane la voz argentina. Obvio. Empecé a cantar desde que tengo memoria casi ya, más o menos a los seis años, desde chica. ¿Y se sienten cómodas? Sí, nos gusta mucho el tema. Amo este tema yo. Creo que es un tema que habla mucho del amor y creo que yo me siento muy identificada. Es un tema resentido, muy sentido. Y me encanta, creo que tuvimos mucha suerte. Lo que pasó en ese momento fue algo inesperado para todos. Nos dejaron con la boca abierta a todos. Con Sofía conectamos un montón y que se sintió. Fue un momento hermoso, una experiencia hermosísima. Tienen por ahí que cuadrar este melismita y esta melodía que tienen antes del coro. Porque si lo hacen va a ser una batalla perfecta. Son las dos increíbles. Cada una tiene su estilo. Cada una tiene algo especial que las hace únicas. Veré qué pasa ese día, pero la verdad es que estoy feliz de que me hayan regalado ese momento. En esta batalla, como el grupo de la muerte por ahí, yo no quisiera ser Tini. Yo no sabría qué hacer. Las dos están dispuestas a dejarlo todo para quedarse en el Tim Tim.